Lo que nosotras, como mujeres, buscamos en un hombre es muy diferente. Así que empecemos diciendo que puede haber diferentes variantes para esta respuesta desde diferentes perspectivas de lo que las mujeres quieren. Pero voy a repasar las principales selecciones de lo que todas las mujeres buscan en el hombre de sus sueños. No se puede negar que la atracción física es importante, pero después de que pase un tiempo te quedas con un tipo atractivo y con una personalidad seca. Así que sigamos con ello. Me gusta y suscríbete. En primer lugar, el humor. Si tienes humor, tienes poder. Si puedes hacer reír a una mujer, estás en el camino correcto para tener su corazón. A las mujeres les gusta un hombre que se enorgullece de hacerla aullar en ataques de risa. Cuando tengas un mal día, él estará ahí para levantarte el ánimo. Y además, comprenderá tu humor. Los hombres que entienden tus chistes antes de que termines de contarlos y que vuelven con una respuesta sarcástica son unos campeones. Este es un hombre que se burlará de ti y a cambio podrá reírse de sí mismo en el proceso. No tomarse las cosas demasiado en serio es la clave. Si te hace reír, probablemente también esté haciendo reír a tus amigos. La capacidad de los chicos de hacer cosas divertidas y desenfadadas de cualquier situación es sexy. ¿Hay alguna otra cosa que prefieras hacer que estar arrugada riéndote de algo gracioso que haya dicho o hecho? Ojos seductores. Los ojos seductores, los ojos amistosos, los ojos de ven a la cama conmigo o los amables. Las mujeres ven diferentes cosas en los ojos de un hombre. Pero, ¿has oído que los ojos son un portal al alma? Entablar contacto visual con un hombre guapo en el que estás interesada cautiva a una chica para que quiera saber más sobre él. Pueden ser ardientes o cálidos y cariñosos, como si literalmente la estuvieran atrayendo. La belleza está en los ojos del que mira, como dicen algunos. Pero los ojos, simple y llanamente, son increíbles. Pueden hacer que te sientas a gusto, cómoda, creída y segura. Pueden ser la experiencia humana más íntima conocida en la interacción social. También pueden mostrar mucha información sobre otra persona. Ahora podemos distinguir una sonrisa y una reacción auténticas de una falsa con solo mirar esos globos ópticos. Un caballero. ¿Las mujeres buscan un hombre con modales? Sí, lo hacen. Ser un caballero y tener modales es una elección que debe hacer cualquier hombre, independientemente de su procedencia y de cómo haya sido educado. La caballerosidad no ha muerto, y a las mujeres les encanta, y este es el motivo. Se sienten valoradas, te respetan, te apoyan, te sientes especial, hay sentimientos de protección y se te escucha. Ahora bien, mostrar a todo el mundo el mismo respeto con el mismo nivel de modales dice mucho de la persona que eres y de que valoras a los demás. Un caballero moderno te hará creyente, un buen tipo, y te dirá que eres hermosa y te hará creer que es verdad. Hará todo lo posible para que sonrías y te sientas como la chica más importante de la habitación. Y le mostrará cómo la valora, le abrirá las puertas, le sacará las sillas y le llevará las cosas no porque ella sea indefensa, sino para demostrarle que es digna de respeto. Ahora bien, entablar una conversación con una mujer en lugar de coquetear con ella te llevará mucho más lejos y no pasarán de ti. Los caballeros aprecian lo que hay debajo de la superficie, felicitándola por sus puntos fuertes y sus talentos y haciéndole cumplidos genuinos. Vístete para impresionar. Quien haya dicho que las mujeres no se fijan en los detalles intrincados de un hombre, estaba muy equivocado. Nos fijamos definitivamente en todo. Así que si ibas a ponerte tu camiseta favorita desgastada o la ropa del gimnasio, por favor, no lo hagas. A las mujeres les encantan los hombres que se visten de acuerdo con las estaciones y las ocasiones, ya sean elegantes o informales. Incluso una combinación clásica dará mucho de sí. No hace falta que sea algo increíble. Una bonita camiseta blanca y unos vaqueros bien ajustados pueden influir drásticamente en tu atractivo general. Elegir estilos que complementen tu cuerpo es imprescindible. Ahora, nos gusta ver una gran silueta bajo la ropa, algo que abrace tus mejores rasgos. Presume de tu gran sentido de la vestimenta y exuda confianza cuando lo hagas. Ahora bien, lo bien vestido que estés, independientemente de tu estilo, es un muy buen indicador del tipo de hombre que eres. Solo muestra a una mujer que te preocupas por ti mismo lo suficiente como para tener respeto por tu propia apariencia. Una rutina de aseo personal. La primera impresión es muy importante. Las mujeres adoran a los hombres bien arreglados. Es la pura verdad. ¿Crees en el amor a primera vista? Bueno, aunque no lo creas, lo que sí es una realidad es la capacidad de observación de las mujeres, que siempre se fijan en tu aspecto. Desde tu espesa melena hasta la falta de ella. No tiene por qué ser algo negativo. Mientras cuides lo que tienes, será reconocido. Un hombre bien cuidado, con una buena higiene, recortes regulares de uñas, visitas a la barbería, una barba cuidada o bien bien perfilada, un pelo limpio, una buena higiene bucal y no olvides tu olor característico. A todas las mujeres les gusta un hombre que huela bien. Para las mujeres nos muestra que tiene ese autocuidado y para nosotras eso es muy atractivo. Independencia y ambición. Sí, las mujeres buscan un hombre independiente, alguien que tenga su vida resuelta y maneje sus propias finanzas y recursos. Alguien que pueda mantenerse en general. La independencia también puede ser atractiva en el sentido de que uno es su propia persona y sabe quién es y a dónde va. Ser independiente y tener éxito en ello es muy atractivo. Ser ambicioso es un fuerte deseo de lograr algo, lo cual no es malo en términos de atraer a las mujeres adecuadas. Pero asegúrate de mantenerlo bajo control, ya que demasiada ambición puede ahuyentarla. La mejor manera de hacerlo es con poca frecuencia. Las mujeres percibirán tu ambición y determinarán si les gustas, si te respetan o si deben salir corriendo. Confianza. Cuando un hombre cree en sí mismo, es seductor. Si sabe lo que quiere y quién es exactamente, eso es llamativo para una mujer. Es atrayente y es algo que se puede ver de inmediato por algo tan simple como su actitud y su alta autoestima. Ahora, he escuchado una analogía. ¿Querrías construir una casa sobre una base estable o sobre la arena? ¿Querría una mujer formar una familia con un hombre inseguro o que no sabe a dónde va en la vida? ¿Verdad? La confianza es simplemente la capacidad natural de creer en uno mismo y de mostrarlo a los demás. Ahora, la tranquilidad va un largo camino cuando se tiene un hombre que tiene la confianza para ayudarle a través de la vida con sus fortalezas y conocimientos. Y obviamente, la confianza. Personalidad. Aunque los estudios han demostrado que tener confianza en sí mismo es un rasgo muy atractivo, veamos otros aspectos de la personalidad de un hombre que atrae a las mujeres hacia ellos. Tener un hombre que muestre interés de la manera correcta, que pueda mostrar cumplidos genuinos y que los cumplidos lleguen lejos. Si él tiene una personalidad confiable y sincera y está dispuesto a escuchar, esto es un plus. Aunque para los chicos es estupendo tener un buen sentido del humor, ya sabes, bromas descaradas y un sinfín de encantos, también se necesita un lado serio para sellar el trato. Las mujeres consideran que la amabilidad, la inteligencia y el apoyo son rasgos muy importantes. Pero también creo que merece la pena añadir un optimista a la mezcla en lugar de tener a alguien pesimista. Alguien que entienda que quejarse y lamentarse por situaciones que no puedes cambiar no cambia nada. Incluso cuando las cosas no van como uno quiere, tener un hombre con esperanzas ayudará a esa chica a recuperarse con algo por lo que estar agradecida. Ahora, los chicos tampoco olvidan que las chicas buscan a alguien que tenga presencia, atención y grandes habilidades de comunicación. Sé que algunos, si no muchos, de estos temas dividirán a la gente, pero vale la pena señalar que lo que las mujeres buscan puede ser un desafío para responder. Ya que asumir que todas las mujeres tienen los mismos impulsos, necesidades, motivaciones… Bueno, no podemos hacer eso. Obviamente, hay mujeres a las que no les importa el estatus social, la riqueza o el tipo de cuerpo. En resumen, siempre habrá diferencias de opinión, pero reconocer la individualidad de las mujeres te animará a adoptar un enfoque más personalizado para conocerla, lo que más le gusta y valora. Espero que estos temas de hoy te hayan orientado en la dirección correcta.